y alguien tiene que trabajar si si alguien tiene que trabajar mira esto a ultimo momento saque una bueno estamos en youtube si señor ahi estamos asi que vamos a guardar esto y lo mando no puedo leer mucho pero bueno lo voy a mandar igual algunos de los presentes no me parece que no están todos arruinados los que están presentes ahora lo vamos a ver he visto mucho arruinado corriendo maratón ciudad de buenos aires así que presente o ausente no bien en la maratón ciudad de esto viene ya tipo publicidad no se si ya lo lo dije o no en la última clase pero no importa en la maratón ciudad de buenos aires se presentó este libro amiguitos ay esta vez lo pongo acá se presentó este libro yo mandé la foto al grupo el campeón excepcional se iba a presentar en la media maratón se presentó acá un libro escrito por Rubén Aguilera periodista Mar del Plata Eduardo Vizcayar que hace mil años que hace mil años vive en Miami en Estados Unidos Luis Vinker que es el periodista oficial acá de cada junto con con Fontana y bueno no se que otros son los que es los estadígrafos un polo prólogo por Daniel Arcucci que es un periodista que que corre acá también un corredor va a corredor aficionado obvio y por primera vez una cosa me pareció muy interesante es que más allá de la biografía o del detalle del corredor aparece biografía y detalle del entrenador que es una parte generalmente mayoritariamente indivisible del atleta y de los logros del atleta en este caso el esta esta pequeña biografía que se hacen del señor Stirling tiene tiene más significado porque por lo siguiente Stirling Alejandro ¿no? Alexander en su lengua materna ha sido descubridor digamos tutor y entrenador del primer maratonista primer campeón olímpico de maratón argentino y ha sido entrenador de a la vuelta de los años de otro medallista olímpico Reinaldo Gorno y por si fuera poco ha sido el entrenador y también protector así podríamos decirlo porque el hombre se encargaba de de todas las cuestiones contractuales de 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 Osvaldo Suárez después no sé me gustaría averiguar con más tiempo a qué otra muchachada de acá y de otro lugar del mundo se dedicó a Stirling a entrenar Stirling que originalmente era garrochista en aquellos años 20 30 en general muchos deportistas hacían varios deportes simultáneamente o se dedicaban por época también fue un interesante luchador de una familia de deportistas sus hermanos también hermano hermana y el libro realmente está muy bien es una gran investigación muy bien muy bien bien realizado yo no lo leí completo a raíz de la intervención de Vizcayar colaboramos en el libro Delfo Cabrera Hijo y quien les habla ¿no? así que nos vino muy bien porque ya conjuntan y esto viene ustedes se ríen ¿no? a raíz del cursito que algún día lo vamos a tener que como era compaginar y editar ahí está que dimos el año pasado ¿se acuerdan? ahí era el administrador Marcos y eso parece que llevó a varios oídos y de persona en persona y ahí Vizcayar nos conecta primero me conecta a mí a ver si podíamos colaborar en la investigación fue la época que fuimos después con ¿cómo se llama? con Claudio Sanpelegrín y con Pedro Vivas que armamos la excursión a la colonia Gutiérrez y a raíz de eso bueno se desencadenó y se van a seguir desencadenando algunas actividades muy interesantes que no terminaron acá con la colaboración que regaló a colaboración de todos después figura uno figura el otro pero es un libro muy interesante hasta donde yo sé me puedo equivocar es la primer biografía me parece una deuda de un en este caso maratonista olímpico pero perfectamente podría no ser olímpico podría no ser fondista podría ser un gran atleta fíjense que yo veo a veces esos libros de se retira un jugador de fútbol y a las cuatro semanas ya sale la biografía yo tengo la de barros esqueloto discúlpenme así que pero por regalo no es por mi interés pero bueno pero después hay algún libro sobre otros deportistas ese tipo de cosas pero había un libro que Vinquer hizo hace muchos años que se llama aventuras en la pista donde dan la como se dice unas breves referencias breves biografías de de grandes atletas varones mujeres desde esos grandes atletas algunos olvidados totalmente pero que han sido grandes atletas en la década de 70 80 y que las generaciones actuales no tienen la menos mira escúchame estuve 14 meses a conseguirme un ejemplar y este me lo saca así hizo así un chasquillo y ya salió aventuras y está libre aventuras en la pista así que bueno ahí ya más o menos tenemos algunos más en ¿cómo se llama? en carpeta San Pellegrini Fuente estamos pasando listas voy a poner unas malas notas acá me van a quedar libre Enrique López Guilber Alquimio Alquimio Germán Marcelo de Sousa Terrone Paulo Estema Pedro bien perfecto es lo que llamamos elenco estable por lo menos no hay algunos ellos no han faltado nunca el pobre Fuente se va a llevar la materia de nuevo como se la llevaba en el profesorado nada nuevo nada nuevo nada nuevo bueno va a pegar otra vez a un tipo de sabote de extorsión de compra nada nuevo nada nuevo ya les voy a contar bueno vamos a empezar con la parte técnica digamos y el otro bueno si bien no lo terminamos el entrenamiento en condiciones dificultosas ahora le cambiamos la figurita para directamente volver de todas maneras de acá hasta fin de año el tema planificación va a ser un tema constante ¿no? constante constante es la parte es la parte más difícil más difícil de comprender la metodología es fácil el tema es la inclusión en esa metodología en un transcurso de tiempo y más difícil todavía que creo que ya es bastante dificultoso establecer una planificación que necesariamente tiene que ser de tiempo prolongado una planificación de dos o tres meses es una programación realidad la puesta en letra es una parte de la planificación la periodización y la puesta en letra se suele llamar programación eso es para cuando uno de todas maneras se puede utilizar esa terminología de diferente manera bueno los profesores de educación física acá hay unos cuantos este acá es sorprendente que hay unos cuantos que son profesores de educación física y hay otros más que ya han dejado de serlos y ya han pasado ya están percibiendo de ANSES su liquidación este ellos también deben saber que la parte de IPS en mi caso IPS claro yo acumulé las dos pero vos no sos jubilado Pellegrini San Pellegrini si este año ya sos jubilado si si este año ay no te pagaste un asado cuando estuvimos allá en Gutiérrez la parte de planificación también es dificultoso cuando uno es profesor profesor de grado profesor maestro perdón maestro profesor de grado primaria secundaria es muy difícil este diseñar cuesta mucho cuesta mucha voluntad diseñar por más que lo exigen los directores y lo exige el consejo y no sé qué y después el cumplimiento uno es muy muy como se dice muy dedicado a la improvisación más que nada es dificilísimo es dificilísimo si bien no necesaria porque la planificación está totalmente influenciada este modificada por las condiciones de vida no mire esto es sorprendente es mucho más fácil y mucho más este realizable una planificación de un deportista de alto rendimiento o de nivel elevado y que tiene unas condiciones mínimas de cumplimiento que la planificación de lo que se suele llamar de manera errónea pero me entienden de un amateur de aquel deportista vocacional o no porque yo tengo deportistas de esa categoría que son mucho más serios y mucho más consecuente y disciplinado que es lo que necesita un entrador para para ejecutar la planificación que que deportistas que que se han manifestado con muy muy buenas marcas este ahora no les pasé yo así fíjense si les pasé o no acá está acá porque justamente estaba buscando este apuntecito que vamos lo vamos a ver otro día que digo que el el autor ah no sé cómo se llama el autor es de un libro sobre síndrome de sobreentrenamiento ahí está es es espectacular yo creo que esto lo habría que implementarlo de manera tal de que como un contrato el no cumplimiento de esta regla lo hará pasible de de depositar un dinero después lo vamos más adelante lo vamos a ver bien porque esta es la piedra de toque crítica en la planificación porque la planificación no es solamente volcar en un papel todas las ideas todo el conocimiento técnico volcar en tiempo y momento la metodología que hay que hacer está claro la planificación termina cuando se realiza esa esa cuestión y cuando se evalúa la eficacia esto es espectacular ser puntual en mi asistencia a las sesiones de entrenamiento acá tengo un par de un par de atletas míos deben estar ahí matándose de risa sobre todo los que llegan siempre en horario llevar al día el diario personal acá debe haber unos 10 presentes en este momento 14 ahí dice 14 13 14 a ver quien lleva al día su diario de entrenamiento quien puede levantar la mano y dice acá este es mi diario ay grande si 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 hace ver que le pasa a Pellegrini va por un lado o para el otro manotean cualquier papel el diario ese es el plan que tenés que hacer yo quiero ver otra cosa bueno eso forma parte de la planificación es el registro el registro el registro el registro como se llama este no me acuerdo como venían venían los ah los españoles lo llaman carnet carnet de entrenamiento bitácora diario de entrenamiento y los yanquis no me acuerdo en inglés como se dice el registro de entrenamiento ahora no me acuerdo eso se vende cualquier lado o uno con un buen con un buen como se dice con un buen cuaderno de esos viejos de esos anillados perfectamente cuando ahora sí tienes aplicaciones en celular pero por su pero ahora pero escúchame ahora es muy fácil sí pero voy a decir una cosita que a ver si quien acuerda conmigo el hecho de no porque entrenan y el garmin o no sé como sea el como se llama el que tienen el reloj que tienen marca de una manera o automática o con una tocando algunos botoncitos así perfectamente registra un montón de datos del entrenamiento con satélite sin satélite la cantidad de energía que utilizaron la marca de la zapatilla la manera todo 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 pero eso es un es un perjuicio para el deportista porque el deportista sabe que lo tiene almacenado ahí en la compu en el celular donde quiera pero no lo lee no lo lee ni lo estudia este se corrió la ¿cómo se llama? esta carrera Maratón Ciudad de Buenos Aires ahora con los chips y los controles eso después te dan un un resumen hay dos tipos de resumen el que te mandan al celular y después uno que entra ahí en la página y entra a hurgar lo primero que yo quiero saber es ¿cuántos de los corredores no digo de los 8000 ¿cuántos de nuestros amigos hicieron el análisis de ese resumen? porque yo les pregunto por ejemplo ¿a qué ritmo corrieron cada mil? no lo saben lo hicieron pero no saben qué hicieron ¿se entiende? para eso bueno cuando en nuestras épocas estamos obligados literalmente a escribir de puño y letra cada pasada o cada kilometraje una cosa elemental lo dice acá Pilo que está presente te lo va a decir llegado determinado momento le digo me dan el resumen del kilometraje no lo tienen de hecho lo tendrán en la en el celular lo tendrán en el archivo en algún depósito no lo tienen en la mente no lo tienen en la cabeza entonces tienen que volver para atrás buscar y la mayoría no lo ¿por qué? porque en algún momento tocaron mal un botón y borraron todo mirate esta Charlie este era un compañero de entrenamiento muy metódico pero yo te voy a mostrar una sí fecha distancia tiempo temperatura que hacía el promedio que sacó las observaciones del trabajo que realizó me fundí sol me fundí pero yo tengo una evento promedio posición un atleta este entrenamiento y abajo dice claro competencia resúmenes récords sí señor yo tengo tengo libros completos que encima los muchachos o las chicas lo imprimieron y me lo regalaban este no sé qué hacer con esos libros pero bueno te da te da la oportunidad de analizar y ver que va bien que va mal entonces vos ahora en una prueba tan importante como es una maratón vos tenés que sacar un una evaluación y ver cómo si es que ha habido problema o no ha habido problema y ver cómo solucionar cómo mejorar para la próxima maratón qué error estuvo acá yo estaba viendo tal vez ustedes porque por ahí no sé entrar bien en el informe de la de esta maratón el informe oficial yo presupongo que debe estar este no sé si alguno lo ha visto yo no lo he visto todavía un tema que es la temperatura los factores climáticos y su influencia y después un análisis del circuito ha habido muchas quejas de no de de mis corredores pero de muchos corredores de mucha gente que ha participado como se llama muchas quejas sobre el circuito bueno supongo que supongo que los directores de esta prueba se enterarán yo creo que no yo creo que no se entera de esa queja porque obedece a otras cuestiones el establecimiento del circuito este el día de realización los horarios etcétera etcétera no con cuestiones generalmente deportivas todos explicaban que tuvieron que cambiar el circuito por las calles que estaban cerradas sí sí pero vos podés cambiar el circuito no no la queja fue de mucha gente de la gente el tema no es que tuvimos que cambiar el circuito por las calles cerradas el tema es por qué cambiaron el circuito por dónde se hizo el cambio y si no había otras opciones ya la Maratón Ciudad Buenos Aires ha tenido infinidad de cambios a lo largo de que trae más de 30 años ¿no? creo que 37 era esta edición creo creo tampoco llevo porque un año no se hizo eso seguro o dos no me acuerdo pero la primera edición fue 84 la primera edición año 84 más allá de corrieron corrieron alrededor de 15 15 deportistas nada más en realidad en realidad corrieron algo así como 14 15 más 13 añadido a último momento porque era muy restrictivo se habían bajado etc y si yo les digo cómo fue la primera edición que se llamaba Maratón Arida fueron cuatro vueltas y el circuito era Figueroa Alcorta la vuelta en la cancha de River Udaondo Lugones Sarmiento eso mismo eso mismo que medía más o menos 10 kilómetros más o menos estoy diciendo se daba cuatro vueltas una cosa extraordinaria una joda cuatro vueltas y de ahí en la última vuelta alrededor de los 40 un desvío hasta la pista del Club Gimnasia de Grima y al año siguiente ya empezó a hacer una carrera urbana la primera edición fue una carrera palermitana no una carrera urbana así bueno entonces esa esa cuestión pero ahora para la realización de una planificación a mí me gusta en la mayoría de los libros dice la planificación va a estar determinada por el calendario de competiciones por factores climáticos invariablemente usted sabe que en algunas geografías es imposible la práctica competitiva ya no de maratones o media maratones sino de pruebas al aire libre lo mismo en cuanto a la riguricidad del clima el clima es un factor que va a incidir notoriamente sobre la planificación y también calendario de competiciones entonces a veces se complica porque el calendario de competiciones no en todos los lugares es igual y hay algunos lugares que marcan la tendencia como se dice ahora que marcan la agenda del calendario de competiciones y los periféricos se tienen que este acordar o se tienen que allanar a ese tipo de calendario de competiciones entonces uno tendría que ver este si de qué manera de qué manera se se determina este esta esta planificación y en un libro ay 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 bueno ya va a venir el profesor en las clases finales de Guillermo Rondán ah bueno después ahora lo traigo en un rato el libro no lo dejé allá es muy interesante porque una cosa es el la teoría ¿no? el los puntos teóricos que determinan el calendario de competiciones ya vimos nosotros la última clase o la no no la anterior creo que fue que fue virtuales y hace dos clases esta delimitación de 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 como se dice de 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 entrenamiento específico y de entrenamiento competitivo ¿se entiende? entrenamiento básico y más o menos una estructura determinada que siempre la cantidad de entrenamiento básico estamos hablando de carreras medio fondo y fondo es de mucho mayor duración y volumen y que se va afinando o se va limitando ese entrenamiento de base va disminuyendo tanto en volumen como en duración ese periodo de base o periodo básico conforme mejora la calidad del atleta y conforme este avanza en su experiencia deportiva conforme pasan los años y también está este condicionado este así como no no son las mismas estructuras de competición para un jugador de fútbol otro deporte para un pesista un velocista lo mismo para un medio fondista fondista aún dentro de las pruebas de distancia medio fondo y fondo hay unas pequeñas diferencias en la estructura y en la duración de cada uno de los ciclos o periodos o como quieran llamarlo a las estructuras temporales así que eso es desde la teoría y sorprendentemente eso es desde la teoría entonces nosotros aprendemos la teoría si utilizamos ATR si utilizamos Mateyev si utilizamos Smolinki Palito Ortega bueno eso eso lo aprendemos después es la decisión la capacidad del entrenador de adecuar tanto esa teoría al deportista o el deportista a la teoría yo creo que que es más lo primero que lo segundo pero no importa material de discusión pero sorprendentemente hay muy poca muy poca aplicación o consejos o cuestiones prácticas que hacen y que estructuran la planificación muchas veces más que la misma teoría y más que la demanda competitiva y más que la demanda climática y ¿se está claro? entonces el profesor Guillermo Guillermo Roldán busco en su libro que es un libro netamente de práctica y no de teoría tiene una muy breve formulación no sé quién estuvo en el primer curso Guillermo vino claro y después vendió el libro lo ofreció que es un libro de aplicación práctica lo leí lo compré primero lo leí y si es práctica sí ese es otro Roldán ese es el cordobés el que me puso en pantalla no alcancé a verlo bien ya bueno no me acuerdo el nombre Guillermo es el entrenador creo que es entrenador de Municipalidad de Merlo ahora ¿no? en zona oeste siempre ha trabajado Guillermo el Urling muchos años un gran etapa y Morón Merlo Urlingam ¿cómo? Morón Merlo Urlingam si él ha tenido una gran cantidad creo que el último producto entre comillas más importante en el terreno del medio fondo y fondo Fabián Manrique ¿no? si Fabi ahora yo no tengo lo veo constantemente pero no registro muy bien qué valores tiene pero bueno que él tiene una gran experiencia corrió 21 en agosto Manrique había ganado el año pasado fue el campeón nacional de medio maratón y ahora corrió en este último corrió de vuelta y salió entre los argentinos creo que salió sexto entre los argentinos porque creo que se ha habido España bueno ese tipo pero hay algo que pone a mí me parece muy interesante Guillermo acá que él pone en el punto A o número 1 cuando vamos a cuando cuando digo no abunda en el desarrollo teórico ahí está Roldán ¿ves? subsecretaría de deporte ¿eso qué sería? ¿eso es Merlo? Merlo Ah, mirá la camiseta si no a ver algunos chicos de eso no los conozco pero ahí está Guillermo en la izquierda me pareció sí entonces lo primero que pone ¿cómo se llama? Guillermo es punto A disponibilidad de tiempo está bien usted me dice sí pero profe eso forma parte del diagnóstico sí forma parte del diagnóstico forma parte del diagnóstico de la antigüedad la edad bueno un montón de cuestiones más forma parte de eso más un poco hablamos siempre abuelo de abuelo rasante pero me llamó mucho la atención porque dentro de lo que se llama específicamente capítulo de planificación que es muy breve porque enseguida pasa al evento práctico a la ejecución de esto disponibilidad de tiempo y justamente de ahí yo me acuerdo esta copia que acabo este como se llama esta guía contractual o no sé como recién decía esta porque lo primero que lo primero generalmente a ver si es un deportista de un rendimiento elevado ya estamos en claro que ya lleva varios años no se llega en medio fondo a rendimientos elevados en poco tiempo ¿por qué? porque los elementos que determinan el rendimiento tienen que ver fundamentalmente con las modificaciones y adaptaciones orgánicas cardiovasculares sobre todo y eso lleva tiempo ¿está claro lo que estoy diciendo? entonces pero el 90 no ¿qué 90? el 99% de nuestros deportistas no hago una valoración porque corra más rápido si son serios deportistas serios que tienen la vocación deportiva están altamente o estudian o trabajan altamente condicionados por el tiempo por la disponibilidad de tiempo y siempre la mayoría de ellos cuando uno le dice bueno usted dígame o vos decime cuántos días a la semana vas a entrenar y todos van a querer entrenar todos los días doble turno gimnasio lo primero es la realidad es entonces uno tiene que acordar con el deportista eso la disponibilidad de tiempo y ahí se termina toda la teoría de planificación del entrenamiento o se termina o ahí realmente hay que sacarle puntal lápiz de hecho también lo dice roldán el libro ante la imposibilidad de determinar exactamente disponibilidad de tiempo porque uno dice disponibilidad de tiempo perfecto profe yo puedo cuatro veces a la semana listo ya está condicionado claramente el volumen los kilómetros porque yo digo oh cómo hago para que haga 100 kilómetros semanales vamos a suponer una ficción si que entrena cuatro veces así que 25 kilómetros cada vez independientemente de la intensidad la metodología me asegura 100 kilómetros semanales bueno pero no no es así porque tiene que haber una relación entre la duración del trabajo el volumen la intensidad y lo cual ya uno ya está totalmente acotado ahora estos cuatro días a la semana ya sabemos que no es verdad en muchas situaciones bueno denme un ejemplo bueno yo entreno cuatro días a la semana hasta que hasta que me cambiaron el horario de trabajo hasta que me mandan a la rioja junta piedra a cuatro mil metros de altura entonces son cuatro días a la semana pero mi trabajo no me permite en una fracción hasta que empieza viene agosto o julio y que pasa agosto o julio hace frío no empiezan los exámenes periodo de exámenes donde en cualquier lugar y si estudiante de educación física tiene 14 exámenes 12 exámenes recuperatorio listo está claro lo que estoy diciendo entonces entonces ahí es donde donde el profesor o el entrenador muestra su su como se dice su pericia y ahí y empieza a desdibujarse cada esquema de trabajo y cada teoría competitiva se puede sostener la teoría competitiva pero claramente este va a tener que muchas partes de de esa teoría competitiva va a tener que ser sacrificada en función de la realidad del deportista realidad del deportista realidad económica realidad de infraestructura este la disponibilidad o no de elementos que van sí o sí que podrían sí o sí ser incluidos en la en la planificación el gimnasio la pista el vestuario cosas elementales ah bueno sí que son cosas elementales pero por supuesto no se disponen de esa y eso hace cambiar la la planificación y hace cambiar muchas veces la programación así que lo primero que debemos tener y decía roldán y ese ahí cuando se empieza a diluir la planificación porque empiezan empiezan a ser este seleccionadas o arbitradas los entrenamientos opcionales entonces queda al avatar del deportista del practicante una opcional entonces en algún momento por imperio de la circunstancia por evolución se acredita que va a tener que aumentar el día de entrenamiento los volúmenes pero empezamos a jugar con la realidad aumento el día de entrenamiento aumento el horario aumento el volumen aumento le incluyo le incluyo algunos algunos elementos importantes bien estuvo hace unas cuantas semanas mario lópez yendo una clase fabulosa porque realmente era muy buena sobre la fuerza el entrenamiento de la fuerza en función de la del rendimiento deportivo la evolución del fondista el tema es quien tiene tiempo quien tiene gimnasio porque hay que pagar un gimnasio o o resignarse a ir a un gimnasio de menor categoría a veces es un gimnasio municipal que no tiene todos los elementos no tiene la higiene la adecuación bueno eso ahí hay que como se dice planificar segundo tema entonces ya tenemos un primer tema esta esta cuestión contractual de horarios días y todo ese tipo de cosas por supuesto que ya en el diagnóstico nosotros vimos qué clase de deportista lo hace qué clase no lo hace bueno otra bomba neutrónica más en nuestra planificación o periodización segundo segundo punto en el deportista de rendimiento volvemos a decirlo esta planificación esta periodización fundamentalmente dentro de la planificación general va a estar mayormente condicionada por los objetivos competitivos se entiende lo que estoy diciendo los campeonatos nacionales las pruebas selectivas ponele ponele algunos los campeonatos metropolitanos está claro entonces la determinación de uno o dos periodos competitivos un sistema diferente en función de su urgencia su demanda competitiva ni que hablar si hay una demanda económica así que ahí ya tenemos dos puntos porque yo les digo bueno yo les voy a dar cuál es la estructura de entrenamiento clásica para los fondistas fondistas dije fondistas medianos y largos no para medio fondista un solo periodo competitivo ahí les mandé creo hay un pequeño dibujito al whatsapp creo que lo mandé o no lo mandé para es una maestra gráfica ah si lo mandé no lo mandé no no lo mandé yo soy un vivo bárbaro ya mismo lo mando este como se dice ahí ya se lo mando muchachos acá está y ya lo podemos disponer en pantalla presuponemos acá hay mucha gente de educación física y no necesariamente todo este ni porque sea de educación física tiene que como se dice entender o conocer este tipo de estructura ahí se lo mandé al whatsapp debajo de la cosa contractual entonces claramente en un en un deportista de rendimiento mediano o alto que tiene la apetencia o la vocación de desarrollar rendimiento para mayores logros la actividad competitiva entonces hay que claramente determinar más o menos cuáles son las competencias y el periodo ahí está perfecto entonces ahí está esto es muy simple por supuesto el rendimiento cuando empiezo yo vengo de las vacaciones para nosotros en líneas generales comienza cada macrociclo anual o se llama este este cada periodo anual de entrenamiento luego de las vacaciones de verano luego de particularmente nosotros dentro de las fiestas este religiosas o no de fin de año el año nuevo etcétera 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 no me toquen esa fiesta o se pudre todo y entonces bueno se supone pero esta es una necesidad esto no es que un avatar que yo termino un periodo competitivo ponele 12 10 14 de diciembre periodo competitivo extendido por demás siempre se guardan unas fichas para el final y si o si y yo descanso y baja el rendimiento como naturalmente va a bajar en un periodo de inactividad va a bajar el rendimiento y nadie quiere bajar el rendimiento yo le tengo que decir se debe bajar el rendimiento es un objetivo de una periodización de una planificación ahí donde dice transición llegamos a la montañita y baja bajar el rendimiento no debe ser una bajada de rendimiento que sucede porque dejé de entrenar no se debe dejar y se debe buscar esa baja de rendimiento sino no hay sino no se recicla sino no se puede sostener altos niveles de demanda física y mental a riesgo de saturarse o a riesgo de empezar a hacer fracasos crónicos y eso se ve constante esa es la teoría competitiva entonces para el deportista para el deportista que no tiene todo deportista quiere mejorar su rendimiento mejorar su marca en 5.000 en 10.000 siempre es una gran satisfacción una gran motivación esta perspectiva de ser mejores entre comillas está claro ahora el deportista que no está en este circuito de alto rendimiento de alta demanda de alta estimulación se le debe preguntar más allá de lo que tenga que ver con su con su evolución técnica imagínense hay deportistas de todas las edades y de todas las condiciones y de todas las perspectivas o posibilidades está está en el entrenador determinar saber y esto es muy fácil quién tiene entre comillas estamos hablando lo que llamamos posibilidades de rendimiento eso aparece muy fácilmente pero este este deportista suele tener otro tipo de gratificaciones y que es la elección de su calendario competitivo dentro de ciertas reglas digo no yo quiero mi calendario competitivo es correr cinco maratones bueno técnicamente las puede correr pero debe saber cuáles son las condiciones cuáles son las posibilidades de lesión las posibilidades ¿se está claro lo que estoy diciendo? no pero a mí me gusta en una época hacer trail en otra hacer montaña en otra hacer el desafío de los osos polares este y en otra hacer la carrera del pingüino está bien que entonces se hace esta cuestión esta cuestión de acuerdo entonces no solamente no solamente siempre sacamos entonces eso es mucho más difícil que planificarle para un deportista de rendimiento que ya tiene no bien o solucionado pero ya tiene su decisión de entre comillas de nuevo sacrificar otros logros que no son deportivos en función de un de un trayecto deportivo o de una de una cuestión de desarrollo de plenamente de rendimiento ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces acá tenemos otro tema el establecimiento de un calendario competitivo aún el calendario competitivo de los deportistas de rendimiento es fácil salvo que tenga unas demandas como por ejemplo durante decenas de años el calendario competitivo nacional se establecía fíjese donde dice competitiva y si preparatorio general es enero febrero o febrero febrero marzo acá no se respetan las las proporciones de duración porque acá diría la competitiva es lo mismo que la específica no, no es así no importa entonces preparatorio competitivo es todo en la misma duración no, está claro que la preparatorio ocupa el 60% por lo menos de un año calendario ahora durante gran cantidad de años nuestro periodo competitivo estaba en septiembre agosto septiembre marzo y la estructura competitiva que las federaciones y la federación daba a los deportistas es esta estructura competitiva de tal suerte que en el pre competitivo o al final de la específica existía todavía existe eso el periodo de competencia de cross que corresponde claramente al periodo especial acá y en cualquier lugar hasta que nuestros deportistas empezaron a viajar ¿dónde? al mundial de cross y el mundial de cross se hace de acuerdo al calendario competitivo europeo aclaro lo que estoy diciendo entonces eso obligó afortunadamente no a todo el mundo a muchos deportistas de buen nivel o de buen rendimiento que querían clasificar al sudamericano de cross al mundial de cross a invertir o hacer malabarismos con su con su teoría competitiva con su planificación yo no tengo la menor duda que eso redundó en una disminución del progreso de rendimiento competitivo de nuestros atletas ¿se entiende lo que estoy diciendo? muchas veces eso pasa con los mismos deportistas que enseguecido omnibulado omnubilado por el destello de una gran competición cambian sus órdenes de planificación en los primeros años se debe evitar eso porque es más importante que se desarrolle que logre toda la base ¿cuántos años diría yo? no menos de 5 o 6 años y después sí que empiece a hacer malabarismo porque su calidad técnica su nivel de rendimiento y de adaptación es tan elevado que le permite hacer esos juegos pero antes no antes es un gravísimo error ¿se entiende lo que estoy diciendo? muy bien otro ítem no acá hay dos ítems todo esto son principios básicos no estamos hablando todavía de cómo se desarrolla cada etapa otro ítem dos libros yo utilicé lo que pasa es que antes usaba tres y no pudo rescatar el sí lo rescaté pero no tuve tiempo de escucharlo el de hace dos años todo esto ya está grabado hace dos años no sé si mejor o peor ahora le he agregado otras cosas el libro el libro de Guillermo Roldán yo lo he consultado y hay un libro es un libro de teoría del entrenamiento que hizo el profesor César Roses este y en la en la parte final del libro terminada la teoría tiene una parte como de no me acuerdo como se llama no lo tengo el libro acá de principios básicos de consejos prácticos y eso está muy bueno porque la mayoría de los libros no los tiene entonces este libro que esto que yo digo de Roldán arregle con el deportista que es lo que van a hacer como se dice tradicionalmente digo bueno esto de congeniar intereses y que forma parte de la determinación el deportista tiene que formar parte de la determinación de objetivos el problema es cuando el deportista no tiene la menor información y no tiene la menor no capacidad intelectual sino capacidad técnica para intervenir acertadamente en sus deseos sobre su actividad física por supuesto que es mucho peor cuando eso eso le pasa al entrenador ojo ahí sí ya estamos en el horno muy mal pero también pasa no se preocupe yo voy a dar un ejemplo sin no lo hago particularmente con nadie pero no se olviden que en los últimos años ha aparecido la moda de la altura ¿por qué digo la moda? porque no es una necesidad si en algunos en algunos casos que tienen que ver con los rendimientos elevados puede ser una necesidad o puede ser un punto importante en la preparación del deportista en otros casos es sencillamente moda ¿se entiende lo que estoy diciendo? es sencillamente moda a mí me gusta ahí está el libro de César a mí me gustaría porque como de esto no es estadística ponerme en la llegada de la maratón el otro día con un librito y a cada uno que llega le digo usted hizo entrenamiento en altitud usted no lo hizo usted lo hizo usted no lo hizo y hacer una estadística y después ver a cuántos de ellos le significó una mejora en el rendimiento sobre todo porque muchos han tomado como piedra de toque esta maratón esta maratón han tomado como piedra de toque pero claramente no es solamente el entrenamiento en la altura lo que va a determinar el rendimiento el pico ese dibujito que tenía recién el pico el tope de rendimiento son muchos factores figuras siempre gráficamente como un pico como llegar como los montañistas que llegan y ponen la banderita bueno figuras así por eso se llama pico algunos lo llaman tope de rendimiento forma deportiva de muchas maneras entonces llega un muchacho llega Félix Sánchez totalmente desbordado de la alegría porque lógicamente mandó una gran carrera un gran rendimiento ahora un tema el segundo de Argentina creo que fue el segundo sí como se llama este muchacho Méndez no el pibe de pibe no sé qué Méndez no bueno cualquiera que haya visto apenas llega o al minuto de los horribles periodistas de TN running que no dejaban de gritar que el muchacho de Chile había hecho récord nacional cuando el récord nacional lo tiene hace más de 20 años Omar Aguilar lo hizo en Rotterdam 212 pero ese es su nivel de información le ponen el micrófono primero de la manera totalmente desafortunada que se refirieron al muchacho como se llama el de Esquel Eulalio Muñoz no tienen la menor idea del significado para cualquiera de esos pibes que pueden ser campeones del mundo y que llegan y no llegan bien en una maratón y encima de no llegar bien porque vos no llegas bien pero haces una marca decorosa buena zafamo ahora si encima de no llegar bien que te fue mal este te sale una marca muy mala muy mala no mala mire la cara la cara de Sánchez atrás de de Mende al mismo Mende usted lo escucha y ya no está conforme y ya no están conformes ahora yo no sé si fue a la altura no fue a la altura no es el caso porque estos son muchachos de gran rendimiento este el mismo el mismo Mende ya no están conformes bueno conozco casos una gran cantidad de casos de gente que hizo un gran sacrificio para ir a la altitud 30 días 20 días 25 es un gasto de tiempo pérdida laboral inversión y viene y no es que le va mal no le van como sus expectativas máximas decían que les podía ir ¿se entiende lo que estoy diciendo? pero porque esto no es ciencia exacta no es que si vos hiciste todos los deberes te va a ir bien no tenés una gran chance de que te vaya bien ahora tenés muchas menos chances si no hiciste los deberes y los deberes es es un plan es una periodización entonces la determinación del tipo de competencia y la adecuación a esa planificación hace que esta teoría y que este dibujo no sea tan fácil cuando yo lo tengo que poner en como se dice en diseño en papel y lápiz entonces entre estas estas cuestiones la determinación de lo general de lo especial de lo específico de las competencias este es todo un proceso de transmisión de conocimientos técnicas figura la no quema de etapas hay una quema de etapas que es muy común bueno esto de que yo acabo de decir como ejemplo de la altura esto puede ser polémico esto lo podemos discutir con 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 colegas con con deportistas bueno este sin ningún problema esto es un un ejemplo de quema de etapas corredores si lo quieren hacer no hay ningún problema pero hay hay que aportar para eso corredores que están con marcas que podríamos decir discretas en cuanto a un ranking en cuanto al número estadístico ahora en tanto una persona haga su mejor marca no es discreto es lo mejor que ha podido hacer en las circunstancias que ha podido hacer en el contexto que ha podido hacer ¿se entiende lo que estoy diciendo? ahora a mi juicio es una quema de etapa utilizar un tipo de entrenamiento que ya lo dijimos es un entrenamiento en condiciones extremas o en condiciones especiales digo ¿cómo? entonces hemos desarrollado años de entrenamiento que ya se empieza a aplanar la curva de rendimiento y yo tengo que optar o tengo que utilizar entrenamiento en condiciones especiales no es una quema de etapa es utilizar balas de plata cuando todavía tengo de las comunes ¿se está claro? otra quema de etapa porque es este este tema de 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 la periodización ¿cuál es el factor más importante? ustedes vieron lo toda la metodología de entrenamiento saben que la magnitud de entrenamiento se compone de intensidad densidad volumen dificultad etcétera ¿cuál es el factor más importante en los fondistas? el volumen claramente el volumen un ejemplo clásico de quema de etapa es pasar rápidamente incrementar rápidamente los volúmenes de entrenamiento ahí está la influencia nefasta de las revistas de los youtubers ahora antes las revistas de difusión que tenían poco contenido técnico porque son de difusión las fotos los productos la magia ahora ese lugar lo 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 ha venido a a ocupar los youtubers o no sé streamer no sé cómo se llama y entonces te dan consejos y todavía en las en las como se dice en las en las filmaciones o en los cortitos que hacen estos muchachos que son muchos te explican cómo respirar al mismo tiempo por la nariz y por la boca como la técnica más eficiente y yo la verdad todavía no me sale la gran siete pruebe prueben ustedes respirar al mismo tiempo o respiro por la nariz o respiro por la boca yo creo que es así de sencillo pero bueno miren esta cosa es sorprendente esto viene de nuestra niñez que el profesor nos decía tomo dos por la nariz largo dos por la boca tomo por un lado la nariz lo paso al otro salgo por la boca y así sucesivamente hay un libro excelente ay no lo tengo acá sí lo tengo por acá el maratón debe ser uno de los libros más completos sobre entrenamiento maratón es de una editorial española de Fermín Plata ahí enseguida lo va a sacar si lo ve Marcos y uno no se puede creer uno de los más grandes entrenamientos españoles explicando que para correr yo creo que es una mala traducción evidentemente no explicando para correr eficientemente hay que tomar ahí por la nariz y largar por la boca sorprendente como se dice lo lo que yo estoy lo que yo estoy diciendo y en esta influencia que antes las tenían las malas revistas o las revistas que tenían aporte generalmente periodístico pero no técnico el problema es la la magnificación del del volumen no sé si hoy pero más adelante vamos a hablar claramente cómo se maneja el volumen y dentro de las de los errores prácticos muy usuales díganme ustedes si no los que son entrenadores o los que entrenan o se autoentrenan todo eso es el siguiente condicionar condicionar el volumen al tiempo libre paso a explicar va a estar condicionado seriamente por el tiempo disponible pero va a estar más condicionado por mi capacidad por este mi posibilidad de descanso por mi evolución está claro y es muy común esta estrategia esta modesta estrategia que es la siguiente por suerte vienen las vacaciones de invierno y voy a incrementar el volumen como si fuera es como el sueño como vengo durmiendo mal cinco días el domingo que tengo libre me duermo 50 horas y no compensa y no compensa el volumen se modifica por reglas particulares que tiene que ver con la progresión de la carga etcétera etcétera y está establecido cuál es el volumen que se con la voy avanzando en el año y con lo que yo voy avanzando a lo largo de varios ciclos ahí está mira Fermín Plata Nicolás Terrado y Pedro Vera Librazo 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 lo tengo hace muchos años no sé por qué bueno algún día le voy a contar de este libro pero tengo la sospecha porque ya me olvidé de dónde apareció y entonces yo tengo una media de 60 kilómetros semanales pero algo por alguna circunstancia X se me liberó el tiempo y yo paso inmediatamente de 60 a 90 porque tengo todo el día libre eso es un error gravísimo es un un error de práctico usual porque el razonamiento que no está mal no está mal si yo dispongo más tiempo producir un aumento del volumen pero tiene que ser muy cuidadoso no tiene que ser muy muy amplio no hay que hacer un salto cuantitativo como no hay que hacer saltos cualitativos yo no paso de hacer pasada en 1.10 a pasar a 1.5 porque el físico me da como me siento bien no no ese es otro error entonces este incremento de los volúmenes está establecido técnicamente cuál es el volumen anual ahora pero para yo producir esa modificación en la planificación general de cualquiera de los componentes de la magnitud de carga yo tengo tener información previa yo no 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 tengo muchos casos de deportistas que vienen de otros profesores ¿se entiende lo que estoy diciendo? yo tengo la no siempre ojo porque me he encontrado cada uno en el camino porque quedan en estado de abandono porque yo puedo percibir que lo mejor podríamos uno hacer en algunos casos uno podría hacer es asistirlo aconsejarlo este pero yo tampoco puedo establecer ni el volumen ni la ni la ni la distribución de carga ni la periodización sin tener la información anterior si yo tengo la información de si yo tengo un atleta que ya viene de varios años eso es muy sencillo ahora cuando viene de otro ámbito y la mayoría de los profesores no tienen ningún tipo de 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 problema de ningún tipo ni técnico ni ético ni nada no digo que lo sea pero digo a veces se plantea y estos deportistas muchas veces no tienen la información previa y no pues entonces ahí se arma ahí es andar a ciegas entonces porque muchas veces uno si tiene la información previa detecta gravísimos errores en la interpretación de uno ojo capaz que uno se equivoca entonces ahí hay que obrar como la planificación debe ser compensatoria yo no puedo seguir con la misma línea de hecho el que el que el que ha sido mi corredor más eficaz medidos en tiempos no dije el mejor pero también tenía las características de este totales no solamente que movía las piernas este venía de cuatro años de de muy mala de muy mal diseño de planificación siempre es una anécdota y lo lo ha contado Gustavo Romero se llama él ahora es entrenador tiene sus equipos en estas grandes cadenas él es un profesor de educación física entrenador especialista en spinning bueno en maratón desde ya cuando cuando llega al club no sé no sé cuántos meses estuvo solo trotando ya se iba a ir ya ya se iba a ir porque ya estaba enojado él quería correr y sobreentendía que correr es correr rápido y para correr rápido tenés que entrenar rápido y no es así y no es así entonces este este amigo Gustavo Pedro lo conoce pero era compañero de equipo no sé quién más bueno Piluso lo conoce después después de ponerle cuatro meses de no hacer más que trote en su primer carrera le ganó a todos los competidores de alto nivel de la capital y del país bueno afortunadamente está ahí está Gustavito esta cosa de 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 compensatorio era esa función no se podía hacer otra cosa si venía 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 como esos boxeadores que ya perdieron cuatro o cinco este combates al hilo que lo vas a meter de nuevo a seguir peleando con los mejores no le buscas otra otra como se dice este le buscas otra posibilidad entonces el tema de quemar etapas para cual mira campus y todo la parió mira se dedica al baile ahora que por qué el logro no es hacer una buena marca ese es un pequeño logro el logro es subir un escalón de rendimiento si es posible de salud también porque déjame déjame eso un poquitito subir un escalón de rendimiento y sostenerlo y sostenerlo lo que llaman longevidad deportiva tiene un valor un día hacer una buena marca un año tener una eficiencia física motora ahora eso no se puede tanto trabajo no se puede diluir en una en una sola como se dice posibilidad periodización de plan anual de dos topes y acá tenemos una característica de planificación que es aplicable fundamental estamos hablando dentro de los deportes de resistencia que es aplicable dentro de los deportes de resistencia sobre todo al medio fondo o fondo corto ¿por qué? porque las necesidades orgánicas y básicas y de umbral y etcétera etcétera son menores que en el fondo largo ¿está claro? y de un solo pico son más aplicables para los fondistas largos de 10.000 en adelante ahora al mismo tiempo este tipo de estructura es muy aplicable también ¿a qué prueba atlética? maratón 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 algunos deportistas sobre todos en el primer año se deben se deberían conformar con una sola un solo pico que estaría en nuestro país o algunos se pagan sus pasajes afuera ese tipo de cosas más o menos un solo pico competitivo porque digamos el nivel de rendimiento no amerita y necesitan mucho más de la formación básica necesitan mucho más ahora luego de un periodo de uno dos o tres años atenti que hay una cosa una cosa es cuando vos venís al mundo de la carrera atlética sin antecedentes previos otra cosa es cuando venís al mundo de la carrera atlética con otros antecedentes que no tienen por qué ser específicos hay mucha gente que viene de otros deportes y deportes de una gran demanda aeróbica estamos hablando de volúmenes como puede ser el ciclismo la natación el ritmo etcétera etcétera en ese caso ya se achican como se dice los 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 plazos otro tema otro punto a tener en cuenta es lo siguiente ahí dice preparación general preparación específica nosotros dimos la metodología de entrenamiento no es de menor a mayor sino me hace acordar cuando trabajan la fuerza de adentro para afuera qué significa de adentro qué sería lo de adentro del centro del cuerpo para afuera ese es el ordenamiento de las estructuras de la metodología de entrenamiento pero no solamente ese es el ordenamiento para el medio fondo fondo que ahí es fundamental sino para otras para otras capacidades físicas entonces primero lo básico es lo cardiovascular ¿se entiende lo que estoy diciendo? lo orgánico por eso en los libros salvo alguna pequeña incongruencia que yo no creo que sea un error será de otro tipo se empieza con la carrera lenta carrera media carrera rápida carrera variable intervalos extensivos intervalos se entiende esa misma estructura hay que mantener generalmente estamos hablando criterio general hay que mantenerlo en el desarrollo del año no realizar acá esto es así ah profe podemos ir a correr la carrera de Zavala que se corre que es muy interesante muy linda muy importante bueno vamos a correr la carrera de Zavala 8 kilómetros ponele y te solicitan te piden generalmente los deportistas por una cuestión de no conocimiento a veces y podemos hacer unos trabajitos más rápidos no sé qué es hacer un trabajito más rápido acelerar la máquina de coser no sé porque ellos creen el deportista vulgar usualmente perdón cree que la realización de unos trabajos de mayor intensidad optimiza la condición del deportista frente a algún tipo de competencia eso es un error es un mito está claro entonces no establecer nunca hablarle al deportista si es que el entrenador sabe hablarle al deportista de esa incongruencia de que no tiene sentido de que gana mucho más sosteniendo como se dice la programación y que no tiene el menor sentido frente a una demanda competitiva X ah y vamos a correr 3000 cuando ya está establecido el objetivo maratón media maratón vamos a correr 3000 puedo hacer algunos ese es un error grave y tiene dos errores primero no sirve no modifica lo que sea digo cualquier tipo de entrenamiento en todo caso ni siquiera los tácticos necesitan un tiempo de adaptación para producir una respuesta orgánica o motora ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces no sirve no tendría que haber hecho mucho antes pero aparte cualquier tipo de trabajo de intensidad acelera ¿qué? la puesta a punto acelera la puesta a punto modifica porque esa es generalmente la demanda del deportista así como ahora surgen voces que te demandan altitud otros te demandan intensidad y es una característica común de la comparación con otros deportistas eh profe yo hago las pasadas en cuatro minutos muy bien ¿cuál es el problema? que ptt los hace en 345 y hay una hay una teoría cuando no se respeta cuando no se respeta la teoría de entrenamiento la teoría de la metodología ese es un grave error no se han inventado la metodología para que yo Juan José Furufo después la modifique porque a mí me parece el famoso relato que yo hago tiempo que yo hago siempre que es me quiero poner picante bueno comete un poco de pimienta y te vas a poner muy picante no ese tipo de terminología ese tipo de error así que una planificación cuanto menos cuanto menos modificaciones cuanto menos modificaciones tenga más acertada va a ser siempre y cuando comprobemos que ha sido eficiente está claro yo tengo la teoría que una planificación o programación que ha sido eh no solamente respetada sino que ha sufrido pocas influencias este deformantes o nefastes como pueden ser las lesiones las enfermedades ese tipo de cuestiones este certifican y me aseguran este la realización a futuro a otras planificaciones está claro lo que digo y siempre que yo lo tenga que modificar mucho ahora los factores condicionantes son tantos que inevitablemente yo tengo que guardarme algunas reservas para ver cómo cómo lo este cómo lo modifico dentro de la planificación dentro de la proyección también vamos a encontrar con mucha asividad la demanda este sobre el agregar otro tipo de entrenamiento en líneas generales no no ocurre eso pero a veces la demanda es la de lo que llamamos fortificación y es un tema muy difícil porque el corredor corre se entiende lo que estoy diciendo al mismo tiempo nosotros pero usted dice el corredor corre y hace dos clases habló de entrenamiento cruzado si el profesor debe arbitrar los medios para que esta aparente contradicción no lo sea de esa como se dice no lo sea de esa manera otro tema que va a estar siempre influenciando la planificación y la decisión de ir a hacer esta planificación primero yo he tenido compañeros entrenadores que tenían no sé si alguno los ha tenido no sé que tenían este hábito que para mí era malo porque a mí me educaron y tuve la oportunidad de estudiar y tuve un entrenador que tenía esa característica que es el establecer no un criterio de periodización de planificación y establecer no a seis meses y ocho meses si bien ya está más o menos establecido cuando uno establece un volumen establece en qué momento del año ese volumen es superior establece el periodo de cross establece las pasadas rápidas que tiene su nombre propio por supuesto no se llaman pasadas rápidas le permite al deportista prepararse prepararse para cada entrenamiento y había yo he conocido mucho sobre todo los entrenadores antiguos pero me parece que actualmente persiste pero más que nada por falta de información el entrenador o el deportista que se entera qué es lo que tiene que hacer en el momento que llega a la pista o que llama al entrenador y dice qué tengo que hacer mañana momento usted ya sabe lo que tiene que hacer mañana si no se enteró es porque recién llegó o porque directamente no le quiero decir lo que tiene que hacer eso es una técnica de conducción que hace que el deportista esté bien atadito y bien dependiente y en realidad el deportista ya debe saber lo que tiene que hacer mañana no solamente lo que tiene que hacer mañana lo que tiene que hacer la semana que viene tener una percepción en el paso en el paso de los años y porque ya hay una modesta transmisión de técnica como se dice conocimiento así que cuanto menos se improvise y más se esté enterado el deportista mejor y no depender si escucharlo de la a ver la percepción del deportista de su tránsito de su sensación de su cansancio así como en una situación de cansancio dice profe yo estoy cansado y el profesor va a evaluar si está cansado no está cansado está aburrido está enojado y va a hacer la modificación si es que la tiene que hacer porque muchas veces el profesor dice no me está me está verseando me está chamullando haga y si tenía razón el profesor a veces puede ser que tenga pero estar muy atento a la percepción del deportista particularmente cuando el deportista no ha tenido un buen rendimiento en algún tipo de carrera generalmente es auxiliar porque si no tiene un buen rendimiento en la carrera objetivo o en el periodo objetivo para los rendimientos ahí ya es grave porque ahí ya no tenemos mucho más que realizar pero claramente siempre hay que hacer una evaluación siempre que hay que de ahí mi gran crítica a los profesores que no están presentes ¿se entiende? y entonces los deportistas auto perciben y a veces les sale bien y a veces no les sale mal pero acá no es el problema a veces les sale bien a veces les sale mal acá me parece que el profesor el entrenador serio no tiene la opción me sale mal tiene la opción o sale bien o si no sale bien se verá claramente cuáles son los factores yo ahora tengo corrieron como se dice maratón ciudad buenos aires a veces el deportista no tiene ese nivel de conciencia que era un principio de conciencia el profesor sí ya tiene que hacer el análisis ya analicé los ritmos que cada uno hice ya analicé y debería analizar las condiciones climáticas ya le pregunté a cada corredor ¿qué te pareció el circuito? que estaban bien distribuidos los parciales etcétera etcétera entonces se hace la crítica y si corrió bien corrió bien y podría haber corrido mejor porque uno puede hacer una muy buena marca corriendo mal ¿y por qué? porque el factor climático es tan determinante ¿se entiende lo que estoy diciendo? fíjense primer pico segundo pico y fíjense un detalle para el segundo pico esta teoría competitiva la depresión de rendimiento es mucho inferior a la depresión de rendimiento de principio de año fin de año fin de año el periodo de transición el periodo de transición es mucho más corto ahora fíjense la parte preparatoria específica de segundo acá acá lo está bien dibujado digo de segundo pico es mucho más estrecha es mucho más corta sobre todo la preparatoria general porque como bajó menos va a necesitar menos estímulos del entrenamiento de base son características características generales del de lo como se dice de cualquier teoría competitiva siempre siempre lo acabamos de ver recién de lo general de lo básico a lo específico siempre siempre aún deportistas de muy buen rendimiento quedarían fuera de esta de estos tipos de consejos de principios básicos los que son super elite ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces ahí ya ya es es un mundo siempre yo debo pensar particularmente en los primeros años y esto es independiente es mucho más dependiente a edades tempranas pero sigue siendo dependiente a edades adultas mucha gente comienza luego de los 40 50 años pero se mantiene este principio de lo general de lo básico a lo específico y se mantiene esto que la realización competitiva forma el establecimiento de la competencia forma parte de la planificación y de la priorización siempre las primeras pruebas competitivas deben ser fáciles fáciles ¿qué significa? no muy larga en un ambiente ahora vamos a ver de esto está bien déjalo ya que está en un ambiente de fácil recorrido no se empieza corriendo cross cuando uno llega al periodo de cross ya tiene varias carreras en la longitud o en el clima ¿está claro? son carreras de aprendizaje esto de pasar en seis meses a la maratón por demanda del deportista bueno eso tiene que ver con negocio no tiene que ver con técnica atlética y con técnica de como se dice de periodización y siempre en lo posible dice el libro agotar los recursos de distancias menores es decir el pasaje la periodización y el incremento de la distancia competitiva es de menor a mayor alguno puede creer que empezando por distancias largas yo fomento lo orgánico no y si fomento lo orgánico es a riesgo de las lesiones y a riesgo de incremento de la demanda y la carga competitiva entonces empezamos por no va a empezar por 800 metros empecemos por 3000 pasamos al 5000 sostenemos más o menos de a poco en la medida que van pasando los años uno va especificando cuando yo digo de lo general a lo específico no solamente en el entreno en la metodología lo es también en la carga competitiva se entiende esa es una regla de oro y ponerse firme no yo quiero Petete corre 21 kilómetros en el los muchachos del running team corre 21 bueno quiere correr 21 vaya vaya a correr 21 entonces no solamente la carga competitiva a veces son cargas competitivas difíciles ¿a qué tenemos acá? también de gran moda de gran demanda el trail la carrera aventura la carrera de montaña ahí tenemos otro tema de discusión este incremente perdón cada no siempre la realización este esto que lo acabo de decir recién no porque aparezca una demanda competitiva yo cambio y especifico la carga para facilitar esa demanda competitiva vayamos al ¿cómo se llama? al volumen ahí está este 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 tabla de relación para el desarrollo de la resistencia esta es una tabla teórica claro que yo hice hace muchos años por eso está todo doblado ahí no encontré el apunte original este apunte lo hizo el profesor hace muchos años tal vez me tenía de alumno a mí el profesor Raúl Zavala pero es muy real en cuanto al incremento del volumen de entrenamiento hay una regla básica sobre el volumen de entrenamiento fíjense que el volumen de 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 entrenamiento incluye en este caso no 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 es que se está aplicando ni a medio fondo ni a fondo resistencia aeróbica general demanda déjalo ahí Marcos ahí nomás el tema es que acá Zavala pone un un desarrollo típico empezando a la edad de la iniciación atlética 10 11 12 años bueno el que ha tenido la suerte yo veía que alguna de estas chicas de Mar de Plata tan buena comenzaron a los 11 años como se llama la chiquilina esta que corre obstáculos ah me olvidé la mejor corredora de 3000 obstáculos nuestra y era una corredora de 4 vallas en sus inicios 14 15 Belén Caceta perfecto que barba en sus inicios y luego se ha ido evolucionando y en esa evolución está claro que el volumen es un factor determinante había que ver en la edad de iniciación la realidad es que la mayoría no tienen esas edades de iniciación algunos lo ven lo ven aparecer relativamente hace poco al muchacho de Esquel a Muñoz tiene unos cuantos años de trayectoria lo que pasa es que la lejanía no alcanza a percibir todo ese desarrollo ahora entonces tenemos no solamente la edad 12, 13, 14 las etapas de desarrollo no todos tienen la la fortuna de haber empezado a la edad adecuada no todos tienen la fortuna de no tener los avatares de lesiones crónicas grandísimos corredores nuestros se han limitado han parado su desarrollo antes por lesiones que no ha podido nunca recuperar entonces tenés uno tiene por ejemplo 16, 17 años de 1400 a 2600 kilómetros anuales saquen cuenta cantidad de 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 sesiones se entiende lo que te he dicho cantidad de semanas cantidad de kilómetros semanales entonces si yo hago de 60 a 100 kilómetros semanales da 20 21 2500 4000 te da un rango de amplitud ese rango de amplitud lo va a ocupar la disciplina como se dice la especialidad y también lo va a aplicar la antigüedad de entrenamiento digo si un muchacho una chica empieza a entrenar a los 18 años no es que ese 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 primer año va a ser 3000 kilómetros no hará justamente la banda inferior se entiende lo que estoy diciendo entonces si empezó a los 18 su promedio anual será de 40 kilómetros semanales 40 46 está claro lo que estoy diciendo aquel que viene con envión de antes si el año anterior hizo 50 kilómetros semanales hizo 2600 bueno pasará saquen la cuenta 2600 más el 20% serían 500 kilómetros entonces pasa de 2600 a 3100 eso está programado para el año se entiende lo que estoy diciendo si nos ayuda la salud si nos ayuda la este los factores sociales trabajo estudio dedicación etcétera etcétera esto esto va algunos los factores condicionantes influyen menos y en otros no y en otros no algunos tienen o podemos decir tenemos suerte y otros no no como se llama no lo tiene por ejemplo acá te da esta parte ahí está hablando de la de lo dedicado a resistencia anaeróbica que claramente va a ser un componente de la resistencia total anual ahora esta cantidad de kilómetros en el año no es que toda la se divide kilómetro por semana a ver kilómetro por semana dice dos no me importa como se dice la edad del muchachito kilómetro por semana dos y al año de seis a ocho como si por semana hago dos y tiene cuarenta semanas me voy a ochenta y acá dice seis o ocho no está claro debería uno interpretar que estos kilómetros de semana por semana dedicada a la parte anaeróbica anaeróbica va a ser en un periodo muy corto de tiempo ¿está claro? y en este caso fíjense que el muchacho tenía diez o no muchacha diez, once años claramente a determinada edad la demanda anaeróbica debe ser muy controlada porque las cargas intensas anaeróbica en la edad que se llama crítica que sería once a catorce es la edad del desarrollo de la resistencia aeróbica la cardiovascular muchos trabajos anaeróbicos pueden ser perjudiciales es la misma por si metáfora del entrenamiento de la fuerza si yo hago entrenamiento de la fuerza muy exigente van a incidir en lo osteoarticular del joven o de la joven está claro en el crecimiento óseo ¿se acuerdan? de diáfisis epífisis bueno ahí deben saber los profesores de educación física yo ya me olvidé hace tanto que era profe que ya yo no me acuerdo bueno todo ese tipo de cuestión lo mismo es para la resistencia ¿se entiende? esas son todas las reglas este cuadro está muy bien hecho hay que saber leerlo después hay que desmenuzarlo bien tiene unos agregados más a la derecha ahora me acordé era para un curso que di una vez en Quilmes donde está ahí está ahí nomás fíjense que aparte dice ahí el tipo de fuerza y de velocidad y de velocidad etcétera los tipos de esto como un machete aplicados a varones y mujeres y la cantidad de exigencia que le corresponde fíjense que llega hasta edades 16, 17 como que a partir de los 17 ya uno queda liberado en los procesos de crecimiento orgánico cardiovascular y osteomuscular entonces como regla básica de 15 a 30% sobre el volumen registrado el año anterior y acá tenemos un problema el volumen registrado en el año 2020 fueron 3.000 kilómetros semanales en el 20 en el 2019 fueron 3.000 kilómetros semanales en el 2020 llegó la pandemia ¿qué pasa con ese volumen? ¿lo pudimos refrendar? porque durante un mes dos meses no pudimos salir o lo pudimos realizar en cinta lo pudimos graficar entramiento cruzado etcétera y si no se pudo ¿qué hago? ¿lo compenso el año que viene? es decir yo paso de 3.000 a 3.600 porque no pude pasar de 3.000 a 3.300 eso es de 10% y después de 3.300 a 3.600 eso es decisión del entrenador no parece una buena estrategia saltear porque uno de los principales mandatos es no quemar etapas no se pudo hacer ¿por qué? porque estuve lesionado ¿por qué? porque me salió laburo por lo que sea entonces yo no compenso si un año quedó vacío o quedó disminuido yo no compenso con el tema del volumen hay que ver de este volumen qué cantidad de ese volumen corresponde a intensidad o tiene intensidad y qué cantidad de volumen no tiene intensidad hay que ver cómo lo distribuyo porque si es un deportista inicial el volumen se distribuye se distribuye de otra manera después vamos ahí hay un dibujito que les voy a mostrar un ejercicio técnico teórico para distribuir el volumen por ejemplo si yo les pregunto acá también tienen una guía práctica para varones y mujeres de cómo van aumentando relación tiempo distancia de lo práctico ya los deportistas al segundo tercer cuarto año de entrenamiento saben que el volumen es crítico crítico tiene una gran influencia en la mejora de la marca si yo no aumento volumen la mejora de la marca se ve disminuido porque no tengo un aumento de la base de rendimiento y entonces viene la demanda de mayor volumen entonces volvemos al principio cuánto tiempo tenés tenés posible para aumentar volumen entendiendo no solamente el tiempo que yo dedico al entrenamiento viaje entrenamiento higiene y volver a mi casa yo lo hago en mi casa no solamente sino el tiempo compensatorio de descanso la regla no es fija no es porque yo un año hice 3000 al año siguiente tengo que hacer 3600 dije 20% voy a tener que hacer 3600 o podría hacer 3600 si acondicioné acondicioné mis condiciones de vida vida familiar vida social vida laboral si no es un grave riesgo porque aparte tiene un un alto componente lo sabrán o no los que son deportistas el correr pero no correr de cualquier manera sobre todo el correr largo tiene un alto componente adictivo se entiende lo que estoy diciendo o sea no les alcanza con correr 20 kilómetros semanales quieren 30 quieren 40 quieren 50 y muchas veces a expensa del rendimiento es decir les genera una 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 les genera satisfacción o satisfacciones este un 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 gran problema es controlar a los deportistas de que no hagan más volumen porque sencillamente se sienten se sienten mejor que este mejor con los grandes volumen y realmente es así el problema que implica mucha posibilidad de como se dice de lesiones siempre aunque parezca una antigüedad o no siempre yo voy a tener que tener elementos de control sobre toda la carga sobre toda la distribución de carga que yo voy haciendo prácticos al alcance de la mano la sensación propia la percepción humor sensación de rutina sensación de hastío sensación de euforia pulso cardíaco el pulso cardíaco es un factor no es igual para todos el control del pulso matinal el pulso el reposo no es que hay que hacerlo todo no hay que tener esa obsesión de cada cinco minutos me voy a tomar el pulso a ver si vengo bien o no vengo no vengo bien entonces tenemos sobre todo dos factos primero la sensación general la relación con los demás la relación mi empatía con el entrenamiento mi confianza con el entrenamiento con el profesor con el entrenador pulso cardíaco y peso corporal la disminución de peso no siempre es una sensación o es una señal de buen entrenamiento el aumento de peso no lo debe como se dice alarmar claramente si hay aumento de peso es porque hay una disminución de la carga de entrenamiento o ese tipo de cuestiones pero no se olvide una cosa en determinada época del año el factor climático es diferente y claramente a igualdad de sostenimiento de patrón alimenticio yo voy a bajar de peso ahora tomar la la baja de peso como una una señal de de óptima forma física es un error ¿se entiende lo que estoy diciendo? para eso sirven las ¿cómo se dice? este para eso sirven las anotaciones determinar determinar que no solamente se progresa sino hay que determinar un sistema de descanso de carga y descansa la regla hay una hay una regla digo generalmente los patrones teóricos los patrones técnicos que aparecen en los libros tienen que ver con la persona con el con el deportista como se dice confirmado y hay pocas pocos pocos indicadores para que el deportista urbano por ejemplo el deportista vuelvo a usar la palabra que no me gusta no lo encuentro del deportista como se dice amateur el libro manual de correo de competición tiene muy buena aplicación a los deportistas urbanos los deportistas que no son de como se dice de alto rendimiento hay una usted necesita mucha más entonces el deportista de alto rendimiento va a haber va a haber el deportista de alto rendimiento ya tiene todo preparado entonces el aumento de kilometraje es prácticamente automático la definición de cargas de intensidad dentro del aumento de kilometraje eso va todo sobre rieles y el si el entrenador no comete errores teóricos ahí está errores teóricos o técnicos bueno se me pasó un pequeño componente ah el porque el 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 volumen es un componente no sé en qué libro lo leí lo anoté creo que en el de César es un componente inagotable inagotable en cuanto el aumento de esa posibilidad por eso hay que hay que controlar hay que controlar perfectamente este componente ahí yo le mandé a ver hay un no sé si lo mandé hay un cuadrito pregunta en qué momento del año de acuerdo a nuestros factores climáticos de acuerdo a nuestro calendario competitivo se produce la mayor el mayor volumen mensual escucho nadie me da una mano qué factores determinantes del volumen más allá del sí escucho claudio la temperatura bien muy bien en qué momento del año en qué momento del año es el mayor volumen lo que te decía otoño invierno preferiblemente si tuvieran que elegir un mes junio quién dijo junio está bien quién dijo junio yo lo hice marcelo sí yo bueno porque junio y porque me parece que es una época en que se dan las condiciones tanto de clima como de de salida también preparatoria para hacer este las carreras o los maratones o lo que haya que preparar bien ahí depende de dónde viva yo hablo desde Buenos Aires vamos a hablar de vamos a hablar acá en el centro del país yo hablo desde acá está bien claramente si hubiera un comodoro Rivadavia hasta hipotecar estamos hablando acá en nuestro en nuestro hábitat no deja de ser no deja de ser junio el mes más frío del año y acumular kilómetros con mucha ropa y transpiración porque el acumular kilómetros eso es lo que quería implica a mí siempre me gustó este cuadrito implica este aumentar mucho el nivel de cansancio y de deshidratación y de bajas defensas es todo un riesgo pero no sé si ustedes vieron estamos hablando ni más chicos ni más grandes está el pico de rendimiento o lo que la parte como se dice orgánica o la parte general básica la parte especial claramente junio no se olviden que es la parte de los cross y ya falta poco para ingresar en el periodo precompetitivo entonces no debería hacer muchas cargas este ¿cómo se llama? ahí dice ejemplos de distribución de volúmenes por mes no vean lo que está ahí arriba escrito octubre noviembre diciembre enero febrero etcétera 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 borren ¿cómo se llama? el mes dejen eso libre fíjense que acá empezaría en octubre porque esto es de un libro español esto es como se dice la determinación europea calendario europeo que es al revés que el nuestro ¿se entiende lo que estoy diciendo? ahora fíjense cuáles son los meses más benévolos de temperatura y de ámbito en general en nuestro país yo tengo que elegir dos posibilidades otoño o primavera porque enero y febrero ¿qué problemas tenemos? vamos a concentrarnos acá en en nuestro hábitat en nuestra zona alta temperatura muy alta temperatura o no lo cual disminuye la posibilidad de los grandes volúmenes si está perfecto de hecho fíjense lo que es ¿por qué pone la maratón Ciudad de Buenos Aires en primavera? entonces fines de agosto septiembre octubre son también temperaturas condiciones climáticas ideales para los grandes volúmenes tenemos un problema que ese es el periodo competitivo entonces para los grandes volúmenes nos queda el fin del verano ¿se entiende lo que estoy diciendo? así que marzo abril mayo sería la época de los grandes volúmenes entonces en vez de poner diciembre enero marzo abril sobre todo abril sería el de gran volumen entonces la estrategia que más que nada un juego de tipo táctico teórico vamos a utilizar yo le pongo al mes de máximo volumen primero porque hay un proceso de incremento del volumen que empezó en enero que no puede ser mucho por las temperaturas va incrementando y ya en marzo yo llego a mis máximos volúmenes ya la temperatura es mucho más benévola también el frío suele probar mucho entonces yo le pongo el 100% a ese mes porque no es porque es el 100% de un volumen no, no es el 100% en cuanto que es el mes de máximo volumen de acumulado en ese mes entonces después a cada mes yo le voy colocando proceso de incremento y proceso de descenso o de sostenimiento según como sea este de la carga de entrenamiento de volumen Charly si yo tengo amplía 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 achica un poco la imagen a ver si si escucho Pedro si a mi por razones de trabajo y por formas de de mi vida no si me gusta empezar ahora las cargas de volumen en el verano como puedo levantarme bien temprano y utilizar esa parte de verano la utilizo bien a la mañana bien temprano para mantener el volumen está perfecto está perfecto pero vos me estás dando para correr maratón después en la pampa está perfecto porque tenemos dos picos de maratón lo dijimos ahora vos me estás dando una una opción particular me dijiste por razones laborales creo que dijiste razones laborales claro bueno es un lo dijimos recién es decir la distribución de volumen en el incremento de volumen va a estar claramente dependiente lo primero que dije acá está que le decía de Guillermo disponibilidad de tiempo disponibilidad de tiempo de acuerdo a la tarea laboral tengo muchachos que laburan temporalmente y bueno si laburan temporalmente va a condicionar porque lo primero es el trabajo va a condicionar su trabajo entonces aguanté porque ya termino entonces yo para este para este mes para este año calculé 3600 le sigo después lo leen perfecto de este gráfico 3600 y ese 910 ¿de dónde sale? de la suma de los porcentajes de cada mes ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces el primer mes recién me reinicio haré el 70% el 85 al 90 al 100 al 90 yo sumo eso me da 910 3600 dividido a 910 me da 3,96 ¿qué es 3,96? un cociente ese 3,96 yo lo multiplico por 70 y me da que en octubre tengo que hacer 277 kilómetros ese 3,96 lo lo multiplico por el 80 y me da otra cantidad de kilómetros es una forma bastante atendible de la distribución que después la puedo modificar perfectamente distribución de los volúmenes incremento de la carga para no improvisar y por lo menos tener un control del volumen anual ¿se entiende? me acaba de decir Pedro es siempre así hay que disponer y lo que hay que decir quito lo mismo lo primero que dice ojo no en todos los lugares se puede hacer esta distribución y claro que vos no podés hacer ya mayo en algunos lugares es extremadamente frío entonces dentro de cada lugar no me quiero imaginar Chaco Formosa y esos lugares mismo Santa Fe lo caluroso que debe ser o lo lo dificultoso que debe ser para este tipo de distribución bueno seguimos la próxima por supuesto que ya la próxima creo que la próxima Carlos Arias quería dar un tema muy interesante vamos a ver si no ya vamos a ir directamente a la ejecución práctica vamos a hacer un poco de teoría de ciclo microciclo si es de choque de carga ya no hubo tiempo pero sostengan estos principios de estas reglas como se llama estas reglas básicas de planificación y de a poquito vamos a ir yendo a la ejecución práctica a mí que me interesa es que la mayoría pueda más o menos no vamos a llegar a este tipo de esquemas que por supuesto ya existen para tipo Excel para distribuir carga que el que lo sabe hacer perfectamente yo sigo prefiriendo ya creo que por más por ineficacia con la electrónica con estas cuestiones por el hecho de que me permite mayor tiempo de observación el no apretar un botón y que me lo haga la máquina me permite decir uno por uno tener más registro del del corredor y todos esos avatares ¿no? ¿algo Marcos? ¿alguien quiere hacer comentario? queda un par de minutos bueno nos quedarían dos meses para seguir nos faltan otros temas vamos más o menos apresurados igualmente voy a ver si puedo editar lo del anterior ¿cómo se llama? el anterior curso para que ustedes puedan lo quieren ver y ver que hay unas cuantas cosas que nos olvidamos o no no sé qué claro fíjese la sí señor mira vos ¿ves? bien ¿cómo adecuarlo? sí es lo que hace es un maratonista después de 8 10 y encima con un nivel de rendimiento de excel escúchame acá nosotros cerca tenemos un maratonista olímpico cubano pero se resiste el miserable porque ya no el he invitado vive en La Pampa es amigo ahí de Quito de Enrique López yo también le he dicho varias veces pero siempre me argumenta que está ocupado que tiene no sé no sé si tiene problema con conectarse con yo lo habíamos invitado para la parte inclusive me recluté toda la historia de Radamés ¿cómo se llama? González Tamayo Radamés González Radamés González representante olímpico de Cuba campeón panamericano campeón panamericano tercero segundo en iberoamericano sí lo he conocido a Radamés y me lo he cruzado un par de veces pero cuando me enteré que estaba en La Pampa le dije Quito hace las gestiones lo invitamos porque él es entrenador ahí sí no está plantando soja el tipo es entrenador ahí tiene su grupo ¿no? y hace muchos años que está sí sí y además se dedica a entrenar y a masajear claro y es un profesor muy calificado ojo así que bueno si algún día lo podemos invitar aunque sea para una charla técnica porque digamos si quiere dar teoría la teoría queda técnica pero con el solo relato de su proceso de entrenamiento sería muy ilustrativo así como invitamos a a otros profesores ¿no? debía seguir insistiendo a ver si logramos que cada tanto tirale hay unos muchachos que te reclaman a ver aunque sea una charlita de una hora nada más le va a dar lustre al curso mirá la cantidad de muchachos que tiene nos vemos gente entonces dale muchas gracias un abrazo buena semana muchas gracias mil gracias hasta luego gracias chau nos vemos gracias 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 por ver el video.